You can stop playing This is a show of sand I just want a cup of sand I'm coming with the sand One, two, three Two, four, three Wajajaja You can do it There is one There is one primero, amigo, una foto aquí para el recuerdo muy bien ahora disfrútanos ¡Salvo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso papi! ¡Humanos cuando vea el guía, que se quede en el otro cable! Ok ¡Ajaja! ¡Ahhh la puta! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhhh! ¡La puta que no salió! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Está bien el recinto! ¡Oh! Pero vamos a pasar a esta pista! ¡Ah! 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 ¡Migre! ¡Walá! ¿Es que? ¡No pierdas caballito! ¿Hermano vas a hacer lo que se llama Tarzan? Esa era Papi exactamente son las 4 y 20 La hora militar Entonces que? ¿Cómo ve? Entonces que? Entonces que papi Bueno en este momento va a ser el Tarzan swing Ese que uno se tira ahí Cae ahí la vara No se como uno se sube Pero vamos a ver Yo decía para que putas hay tantos cables Ya se dio cuenta Como vaya a su lado Papi aquí estoy bien De larguito Espérate, espérate un toque para hacerme paraferito Llegó al final Llegó al final Si me hago al otro lado me voy a poner peor la bala Ah bueno Pero me hago aquí Ah ok Papi es un columpio papi Agárrese, agárrese ahí nada más papi Agárrese, agárrese, agárrese Papi estoy listo Dale, 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 dale Pújelo, 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 pújelo Papi está vivo Segunda papi Papi la segunda Cuánta segunda La puta madre Se va a cagar este hijo de puta Muchas preguntas Si se está preguntando demasiado Suéltelo, suéltelo Sí Se muerta papi Se muerta papi No, va a llorar Si me hago el otro lado me voy a poner pie a la barra Ah, bueno Papi, es un columpio, papi Agárrese, agárrese ahí nada más, papi Agárrese, agárrese, agárrese Suéltelo, suéltelo Papi, estoy listo Flexiona, flexiona las piernas, flexiona Dale, 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 empújalo, empújalo, empújalo Papi, está vivo Segunda papi Papi, la segunda ¿Qué opinas vos papi? Solo bueno, solo aquí Monteverde Buena vida amor Guau ¡Gracias!